Se acabó. Los chapitos quieren terminar con el CJNG. En un desarrollo sorprendente en el mundo del narcotráfico mexicano, se ha informado que los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, conocidos como los chapitos, han decidido tomar medidas drásticas para poner fin al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Este anuncio ha generado especulación y preocupación sobre el futuro de la violencia y la lucha por el poder en el mundo del crimen organizado. Los chapitos han sido figuras prominentes en el narcotráfico mexicano y han heredado el legado de su padre, uno de los capos más notorios de la historia. La decisión de enfrentar al CJNG es vista como un desafío significativo a uno de los cárteles más poderosos y violentos de México. El CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha ganado notoriedad por su expansión implacable y su crueldad en la lucha por el control de las rutas de tráfico de drogas. La rivalidad entre los chapitos y el CJNG podría intensificar aún más la violencia en el país. La noticia de la confrontación entre estos dos grupos criminales ha generado preocupación entre las autoridades y la población en general. La posibilidad de un enfrentamiento a gran escala entre los chapitos y el CJNG podría desestabilizar aún más regiones ya afectadas por la violencia relacionada con el narcotráfico. Además, esta rivalidad plantea preguntas sobre la dinámica del crimen organizado en México y la competencia por el control de los lucrativos negocios ilícitos, como el tráfico de drogas y la extorsión. La lucha por el poder entre grupos criminales a menudo tiene consecuencias devastadoras para las comunidades locales atrapadas en medio de la violencia. En resumen, la noticia de que los chapitos buscan poner fin al CJNG es un desarrollo asombroso en el mundo del narcotráfico mexicano. Esta confrontación entre dos grupos poderosos plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y la estabilidad en la región y destaca la necesidad de un enfoque más efectivo para combatir el crimen organizado en México.